La prensa sudamericana elogió el trabajo de la selección peruana y los golazos de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula ante Nicaragua. Esto es Gol Viral, el canal que te presenta las mejores novedades futboleras. Arrancamos Perú y una nueva era con Jorge Fosati, las claves de la victoria en su debut contra Nicaragua. La selección peruana de Jorge Fosati se impuso en el estadio Alejandro Villanueva. Hubo cosas para destacar en la blanquirroja, hay nuevos vientos en la selección peruana, una sensación de que, en el corto plazo, los resultados pueden mejorar de la mano de Jorge Fosati en la dirección técnica hacia la Copa América y eliminatorias al Mundial 2026. Este viernes Perú le ganó 2-0 a Nicaragua en el estadio Alejandro Villanueva del Distrito de la Victoria en el marco de un amistoso internacional por fecha FIFA. Con goles de Joao Grimaldo y Gianluca Lapadula en menos de los primeros 15 minutos del primer tiempo, la blanquirroja se impuso con solvencia en lo que fue el estreno del uruguayo Jorge Fosati como director técnico del cuadro bicolor. La victoria también marcó el estreno de Oliver Sone en Perú, luego que el danés no pudiera jugar en la etapa de Joan Reynoso como entrenador. El triunfo del equipo de todos cedió, sobre todo por lo que sucedió en el primer tiempo. Andy Polo estuvo iluminado y provocó las acciones de gol en el área pinolera en el popular matute. ¿Cómo es que cedió el éxito del cuadro nacional contra el combinado de CONCACAF? Transiciones rápidas de defensa a ataque en la selección peruana Martín Távara fue una de las grandes novedades en la oncena del técnico charrúa en el medio campo. Tuvo como principal socio a Wilder Cartagena, con quien fue ese nexo entre los tres de abajo, Miguel Araujo, Carlos Ascues y Alexander Callens, y el ataque que inició con Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula arriba. Los del medio tocaron rápido y friccionaron a los rivales cuando lo tuvieron que hacer. Al DT le gusta que se tenga intensidad y rapidez del toque, y eso fue lo que se vio en el campo de juego. El pase largo, una constante en los equipos de Jorge Fosati por ejemplo, en Universitario de Deportes con Fosati al mando se salía desde el fondo como Matías Di Benedetto y Aldo Corzo con balones largos con la idea de encontrar a los delanteros. Así, la visión se replicó con Araujo y Callens, todo en la búsqueda de encontrar a Lapadula y Guerrero. Estos dos últimos tuvieron la capacidad de disputar la pelota y generar acciones de gol. Por allí se dio el segundo gol. Despeje largo de Távara, combinación de Andy Polo con Wilder Cartagena, centro y tanto de Lapagol. No todas funcionaron, por supuesto, y hay cosas por pulir. No obstante, el concepto se tiene en mente. La idea del doble punta con variaciones como centro delanteros encargados del gol en la previa, estuvieron de inicio Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula. Joao Grimaldo jugó más como interior y también en algunos pasajes del cotejo por los costados como extremo. Para crear acciones de ataque, en ciertos momentos Lapadula y Guerrero se recogieron. Es allí en donde entró a tallar Grimaldo y Franco Sanelato cuando ingresó. A la hora que Lapa o el Depredador bajaban, estos tomaban su posición, por lo que el doble punta se mantenía en todo el cotejo. Alex Valera también ingresó y se dio lo mismo. ¿Volvimos a sonreír? La selección peruana derrotó 2-0 a Nicaragua en el debut de Jorge Fosati al mando de la Bicolor. El equipo de todos comenzó con pie derecho un nuevo proceso de cara a la Copa América y lo que resta de las eliminatorias al Mundial 2026. Joao Grimaldo anotó el primer tanto de la era Fosati apenas a los dos minutos de iniciado el encuentro en el estadio Alejandro Villanueva. El atacante de Sporting Cristal apareció en el área tras un centro por derecha de Andy Polo. El segundo gol del compromiso lo marcó Gianluca Lapadula a los 13 de partido. Nuevamente Polo asistió para aumentar el marcador ante Nicaragua. La intensidad de Perú se mantuvo hasta el minuto 20 del primer tiempo. Luego manejó los hilos del partido buscando plasmar la idea de Fosati en el campo de juego. Bingo vivo. Sí, fue un show aparte. Fue un show... Sí, sí, sí. No, la verdad que fue muy divertido. O sea, yo me he reído a carcajadas con el show hinchada Sone, ¿no? O sea, era realmente gracioso y divertido. Más allá de lo exagerados que podemos ser, creo que lo que pasó hoy, al menos, nos puedes dejar como conclusión que nos estamos volviendo a enamorar de Perú, ¿no? De la selección. Más allá de que futbolísticamente, digamos, Sone, por un pase o por respirar, la gente enloquecía, creo que de verdad necesitábamos ese nivel de amor genuino en la selección que habíamos perdido por completo por mucho tiempo, ¿no? Y hoy día se vio, hoy la hinchada se divirtió con la selección y gran parte de la responsabilidad de esa diversión fue lo de Sone, fue el ingreso de Sone, el momento en el que Sone se achora contra los de Nicaragua. O sea, hubo muchos pasajes de teatro, ¿no? No, en el partido con Sone y Taco, que se mete, ¿no? Sí, sí, claro, claro. Y Taco terminó llenándose casi en su totalidad, ¿no? Por lo que nosotros veíamos... Sí, 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 yo diría... ...casi todo, todo, lleno total. ¿Se quedó gente afuera, Cami, es cierto eso? Sí, sí, y tengo entendido que afuera hubo gente, sí, 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 afuera hubo gente que no pudo ingresar y adentro se sentía lleno total, o sea, en absoluto, ¿no? O sea, era muy difícil identificar asientos vacíos. Ahora, Fossati, Cami, ¿es el Fossati de la U, digo, como entrenador al pie del campo de juego, en el borde del área, o es un Fossati mucho más calmado? ¿Qué viste tú estando en el estadio que se ve diferente a la transmisión? Es el Fossati de siempre, diría, ¿no? El Fossati que vive mucho el partido, que habla con el jugador, que conecta constantemente, que se enoja cuando se tiene que enojar, que los llama, es el Fossati que conocemos, ¿no? El Fossati campeón nacional. Y creo que eso es bueno, ¿no? Creo que hay mucho respeto con los jugadores, además, mucha escucha, ¿no? Mucha mirada, mucha complicidad con el técnico. Y sí, sí, hubo un par de veces que se molestó, que se molestó Fossati, y creo que eso es bueno. La verdad que bien, bien, lo vivió con tranquilidad dentro de todo, ¿no? Yo creo que en universitario lo hemos visto mucho más pasional, pero claro, porque se jugaba un título, hoy es un amistoso, ¿no? Ha estado un poco más tranquilo, un poco más serio, pero igual creo que es el Fossati que conocemos y el que nos gusta a todos. ¿Y sentiste cambio exigente al hincha hoy o no? No, no porque la selección no requirió que nos volvamos locos en la tribuna, ¿no? Siempre desde los primeros minutos con el gol yo creo que la gente respiró, ¿no? O sea, veníamos aguantando la respiración tanto tiempo y ese gol temprano de Joao Grimaldo, que además es un muy bonito gol, ¿no? Que se genera por derecha con Andy Polo, la verdad que muy lúcido, luego cómo la pelota cruza todo el área, si no era Paolo era Grimaldo, fue Grimaldo y creo que eso hizo que todos respiremos y podamos disfrutar de este amistoso. A mí, sin duda, el que más me gustó es Andy, rescato enormemente el primer tiempo de Grimaldo para mí, a mí también fue altísimo. Y luego de ello hay cuestiones habituales, ¿no? Creo que Calens es un jugador habitualmente muy parejo en sus rendimientos, lo de Araujo también lo puedo resaltar. Y luego de ello, la Padula en lo suyo, ¿no? Sí. Pero la figura del partido es Andy Polo. Oh, sí, totalmente, definitivamente. No, no, no tengo ninguna duda al respecto. Yo digo, Polo, Araujo Calens, la Padula. Ajá. Esos cuatro. Esos cuatro. ¿Julio? Polo, sin duda lo vi natural, lo vi comiéndose su banda, siendo determinante para lo que quiere Fosati, lo conoce muy bien. De ahí Grimaldo, encarador, ciertamente lo que dice Ceja es verdad, ¿no? Tiene de acomodarse un poco mejor, por ahí darle un poquito más de libertad, pero Grimaldo también estuvo muy acertado en sus intervenciones. Y de ahí me quedo con Calens y con Cáceda, porque si no está Galese, certifica que es un arquero, la verdad, fiable, Cáceda. ¿No? Te puede ser Nicaragua, te puede ser... Sí. Lo hablamos unos días. No era un buen momento el inicio de Melgar. Pero luego sacó un partidazo y se tumbó a Cristal. Y caramba, era el Cáceda de Siempre. Lo conversaba con Talía justamente en la zona de maquillaje. Y decía, Cáceda es raro, ¿no? O sea, porque Cáceda en Melgar Arequipa, cuando juega contra Alianza, Cristal, Universitario, se convierte en figurón. Superman, sí. Le convierte en figurón. Cuando ataja con la selección, también, ¿no? Pero a veces, en los partidos regulares de Melgar, o sea... Ahí se le notan algunas costuras, pero es Cáceda, es un marquerazo. O sea, con la camiseta de la selección, ¿te quedaba alguna duda de que es un marquero confiable? Es más, en una de las transmisiones, en una de las transmisiones, en una de las transmisiones, soltaban el dato. O sea, Cáceda hasta ahora no tiene partido perdido con la selección peruana. Ah, mira, qué buen dato. Ah, no, tendría que revisarlo, pero... No tiene partido... ¿Lo has confirmado? Lo escuché, por eso doy la... Ah, tendría que hacer la selección peruana. Tiene memoria rápida, porque, a ver, él ganó en Quito. Claro. Ganó en Lima, Bolivia. Ganó Bolivia acá, le ganó a Croacia. Claro. Bueno, ganó ayer. En Arequipa también, ¿te acuerdas? En Arequipa, Bolivia. No, en Arequipa, ¿qué es la misión? A Jamaica. A Jamaica. A Jamaica también. Sí, 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 sí. Puede ser. Mira, mira. Pues se habría que hacer el repaso total, ¿no? Pero... Pero que tiene buena tendencia, sin duda. ¿Quién es que me calle la boca? ¡Tiene todo el eliminatorio! ¡Tiene todo el eliminatorio! ¡Tiene todo el eliminatorio! Y bueno, mis amigos, así terminamos con la edición del día de hoy. Agradecemos su fiel sintonía y nos vemos pronto con formación. Gracias.